Jaguares Rojos hizo válido los pronósticos y se llevó la Liga Sub-13 de la Liga del Puerto tras vencer 3x1 a Heroicos. En un primer tiempo que fue parejo y disputado en medio campo con opciones en ambas porterías, Jaguares se puso al frente en el marcador vía Iñaki Galar. La respuesta de Heroicos llegó con la igualada de Carlos Sánchez. Ya en el complemento, Jaguares se fue al frente nuevamente en el marcador con gol de Emilio Riggiori, anotación que les dio confianza para seguir atacando y encontrar el tercer tanto obra de Iñaki Galar que dejaba el marcador final de 3 goles por 1 para los Jaguares Rojos. Fue complicado, veníamos nerviosos, aunque terminamos ganando el resultado con una jugada de mi compañero Diego Herrero que fue un partido de ida y vuelta, fueron jugadas peligrosas de los dos equipos, pero terminamos ganando y pues siento que nos los merecíamos por la temporada que habíamos hecho. La verdad me siento muy bien sobre eso porque queremos seguir a ir por más y seguir ganando trofeos. La forma de jugar entre compañerismo, jugábamos muy juntos, jugábamos, damos pases, era nuestra forma de juego, yo creo que eso dio frutos y eso que ganáramos el torneo. Jaguares Rojos, campeón de liga, finalizó como líder general invicto además de obtener el título de goleo en la figura de Iñaki Galar, RTV Más Deportes, Mauro Sandoval.